Sufro la inmensa pena de tu extraño Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra Ay, como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy gitana Y aunque me cueste morir Ay, tú me quieres dejar Ay, ya, ya, no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricio la cara prima Me tienes que dar un beso Ay, tú me quieres dejar Ay, ya, ya, no quiero sufrir Contigo me voy gitana Ay, ya, 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 ya